Hola mi gente bella, bienvenido nuevamente a mi hogar, que rico que me acompañan porque quiero que se alisten, el día de hoy vamos a ir a la tienda Christmas Palace, el palacio de la navidad para que tú te des más ideas de las tendencias, colores y temas en los árboles, así que no te pierdas el video hasta el final, también acuérdense de regalarme un like y hacerme un comentario, así que vámonos. Bueno, vamos a comenzar, les voy a enseñar el árbol de lejos, de arriba abajo y después cerquita para que ustedes vean las decoraciones que tienen, por acá vi unos que están decorados casi los tres muy parecidos, el fondo blanco pero uno en rojo, un azul clarito y otro en verde. Vean, ese es en color verde pero como ven el fondo es blanco, pues predomina el blanco más que nada. Quiero que se fijen en las cintas, que son súper delicaditas, lo más hermosas, con muchos brillanticos. Esta parece que tuviera como espejitos, muy linda esta vez, muy elegante. Y la cosa es que aquí la calidad de las flores, aquí es muy costoso cada decoración, pero es que estas decoraciones las traen de Europa, miren, y son muy muy finas. Vean esas esferas tan hermosas como parecidas al disco ball, lindo. Y esto ya se los he enseñado anteriormente, esto es un aparatito que se lo puedes poner a cualquier ornamento para que gire, esté constantemente girando. Me encanta esta idea de que tenga el fondo así, porque ya cualquier año lo decoras con otro color y no gastas tanto, porque ya vas a tener la base del color que es blanco y plateado. Vean, este es el otro, tiene las mismas cintas, así parecida, blanca con plateado. Mira qué belleza, pero pues es en rojo, mira, allá está el verde, aquí está el rojo. Una belleza. Y arriba no le pusieron tantas espigas, sino más bien como unos algodones y también unas hojitas. Mira, también es buena idea, buena opción. Vean esa belleza. Ahorita vamos a ver ese de la de allá, que está todo en blanco. Super beige. Vean esta decoración, es bien nueva. Es como una piñita de pino, pero está toda hecha. Mire qué hermosura. Tiene brillantes y es como una pasta. Bien, bien linda. Súper bella. Por acá hay una mariposita. Mira, yo al mío también le puse dos mariposas. Y también está todo lleno de muchas ramas. Mira, puras ramitas. Mira qué lindo está este. Como unas cerezas, pero estas vienen como en una pasta acrílica y están nevaditas. También con un cristal lo más de lindo. Esta ramita así, de cerezas, cuesta 11.99. Quiero que vean estas espigas. Mira, unas espigas de lucecitas. Estas también se las pusieron arriba en el arbolito. Está muy, muy lindo esto. Quiero que se fijen en esta flor que está como nevada. Esto, puedes comprar la flor y tú nevarla. Venden como, es como si fuera un, como si fuera nieve, pero más delgadita, como polvito. Y ya tú nomás mojas la flor y la metes en el polvito y ya puedes nevar lo que tú quieras y queda pegado así, durito. Vea, incluso se lo puedes echar también a los animalitos. Mira. Vea, aquí hay otra flor nevada también así, con la misma técnica. Vean, es que lindo. Como si fuera una nieve, hielito colgando. ¡Qué precioso! Algo nuevo que veo son estas esferas, mira. Estas esferas con estos diamantes. Y este es el otro, el tercero, que es con azul. Este árbol, estos árboles que hay aquí son de 10 pies, de 12 pies y de 14 pies. Mira qué bello. Pero ese tiene puros ositos polares. Todo de arriba abajo y también búhos. Está muy, muy lindo. Es muy elegante también. Ay, también tiene un pingüinito por acá. Mira qué belleza. Esto tiene la cinta blanca también, pero tiene una cinta azul clarita muy bonita. Ay, por acá tienen una artillita muy linda. Vean esa cola. Tiene flores. Bello. Les quiero mostrar uno de los árboles principales que tienen aquí. Este en color blanco y el pinito verde no está nevado. Es un pino que luce muy natural. Bye. 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 Gracias por ver el video. Este siguiente arbolito que les quiero enseñar tiene los colores tradicionales rojo y verde, pero el tema es como el circo. Mira, como yo les he contado otros años, el arbolito lo tienen armado a un lado y en el otro lado tienen todas las decoraciones para que tú compres. Sí me entiendes, para que no se las quites al arbolito. Entonces aquí tienen todo a un lado para que tú escojas todo lo que tienen. Sí, el tema es como el circo, claro, tiene sus esferas y todo, pero mira, tiene los gorritos del mago en color blanco, lo más de precioso. Igual tiene flores y esferas, espigas, animalitos. Vean esta esfera tan delicada, tan preciosa. Esta esferita cuesta $17.99. Qué preciosa está y delicada, miren eso. Este próximo que les quiero enseñar viene en tonos blancos, lila y como un violetica, un moradito muy clarito. Ah, pero también tiene un morado oscuro. Vamos a acercarnos a ver qué tal. Ay, pero vean, esto es lo precioso. Estas cintas que vienen así todas bordadas. Esta está en perlas y también tiene como si fuera unos brillanticos de espejos y diamantes. Muy, muy precioso. Pero en sí todos los árboles tienen lo mismo. Lo único que cambia pues el color y las brillantes y eso. Pero tienen las esferas, los animalitos, las flores. Vean esas nochebuenas tan espectaculares. Este lo tengo yo, lo compré el año pasado creo. Está muy, muy lindo. Vean esas plantas tan hermosas que le ponen a esto con puro brillante. Y eso está bien pegado, no se cae. Miran, este arbolito en colores tradicionales. El tema es como muy musical. Tiene las notas musicales. En años anteriores yo les he enseñado también, miren. Tiene aquí, miren. En color dorado y rojo. Se ve muy elegante, muy lindo. A mí lo que me enamora de aquí, de este lugar, es estas cintas que traen. Y son bien costosas. De 40 dólares, 100 dólares. Depende de lo ancho, del bordado, del trabajo que tengan. Pero son muy hermosas. Les quiero enseñar tres árboles que están decorados de dorado. Los tres son muy diferentes porque unos tienen dorado y verde, otro dorado y como color champaña. Y mira, y este que está acá atrás. Mira qué belleza. Mira, miren esos helechos tan lindos. Qué delicadeza. Con esas piedritas como de diamantes. Qué hermosura. Y este tiene el Santa Claus todo elegante, también en dorado. Mira, con sus gafitas y todo, además de lindo. Pero el traje fue súper elegante. Estos arbolitos que les digo, estos tres, son como muy, muy elegantes. Y vea, por acá tiene un taconcito, lo más de lindo, en color dorado. Y tiene todas estas piedritas. ¡Ay, súper elegante! Ese fue el que acabamos de ver. Mira, ese tiene más o menos como unos ocho o nueve pies. Y este ya sí es más alto todavía. Mira, altísimo. Grande. Y tiene las decoraciones muy parecidas a las de allá también. Pero este tiene acá en el medio del árbol, vean. Una bola grandísima, iluminada, transparente, muy linda, con luces adentro. Aquí en la cámara no se ve como el dorado por tantas luces y eso. Yo la voy a acercar para que ustedes aprecen porque no, en realidad como que no se nota mucho. Mira, ahora sí. ¡Ale, sí! Fíjense bien en esta rama que hermosa. Estos frutos que tienen como la frutita abierta y adentro tienen como un glitter, un color plateado. Eso está muy precioso. Y vean esta cinta. ¡Qué lindo está! Este árbol está lleno de estas esferas así iluminadas, que son transparentes. ¡Wow! Se ve súper precioso. Todo hasta ahí arriba. Este es dorado como con verde. Vean, esto es lo nuevo que yo veo aquí este año. Estas piñitas súper hermosas están. Me encantaron. Y por supuesto, cada vez traen pues hojitas y cositas. Vean, por ejemplo, estas traen unas perlas aquí puestas. Se ve muy, muy bonito. A veces la luz no deja ver bien, sobre todo en la cámara. No se puede apreciar bien, pero bueno, yo trato de hacerle las tomas lo mejor que pueda para que ustedes aprecien esta belleza. Las mariposas están muy, muy de moda. Vean esta qué linda está. Casi todos los árboles que he visto la tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, vamos a hacer un segundo video porque hicieron una sección con árboles navideños como para niños. Las personas que tienen niños, con la galletita gingerbread o otro con postres, otro con el chef Santa Claus. Bueno, vamos a continuar con los otros árboles porque tienen aquí decorados, he contado como 20 y falta como otros 15 yo creo. Tienen muchísimos, casi 40 árboles acá. Vean ese tan hermoso en color rosadito. Esto se ve precioso. Tiene algunos tonos en blanco, pero predomina el color rosa. Espigas, flores, mira qué belleza. Y con unas esferas grandes. Miren esta. Y también tiene unos racinos de puras esferas. ¡Ay, vean ese buhito! Lo más lindo, así como dormido. ¡Qué belleza! Miren, este es como un tipo de lecho, pero trae como unos brillanticos, los más lindos. ¡Vamos! 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 he visto varios arbolitos en tonos azules azul oscuro y azul claro este otro tiene aquí un reno lo más de lindo grandísimo mira qué lindo en azul muy clarito pero pues todos los arbolitos que hemos visto muy elegantes muy elegantes todos muy bellos miren esta esfera qué linda está con eso ahí en la mitad colgando así como una borla muy muy bonita vean amigos es que son muchos árboles vean vean eso miren ese en azul ese es el color de la navidad el color del año el azul oscuro y y y y y y Este también es un color clarito, pero no es azul, es como un trementa y azulito. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el recorrido, los árboles, las decoraciones, los colores y que te puedas inspirar, pero no te pierdas el siguiente video porque les voy a traer otros árboles con otras decoraciones especialmente para los niños o por si a ti te gustan esos temas también. Así es de que no se les olvide regalarme un like antes de irte. ¡Chao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.